En sección del OCAD municipal adelantada por la Gobernación del Valle, cinco municipios lograron la aprobación de proyectos por más de 1.300 millones de pesos. Caicedonia, Calima, El Cerrito, Ulloa y Calima Dariem sometieron a aprobación proyectos relacionados con el sector de vivienda, transporte y cultura. La aprobación de recursos del Sistema General de Regalías le permite a los municipios el cumplimiento de sus planes de desarrollo. Este es por un valor de 346 millones para un total de metros lineales de 280 metros. Eso beneficiamos a una comunidad más o menos de unos 9.000 personas. Para la construcción de una caseta comunal en el barrio obrero de nuestro municipio de Caicedonia, por un valor de 126 millones. Los mejoramientos de los parques del corregimiento de Chococito y del corregimiento de Remolino, por un valor de aproximadamente 539 millones. La pavimentación de 95 metros en el sector del Brillante, al lado de la cancha de fútbol. Un proyecto de 222 millones que lo está esperando la comunidad. Silvia Elena González, subdirectora de Asistencia al Territorio de Planeación Departamental, resaltó que algunos de los proyectos tienen un enfoque diferencial e incluyente en el que el gobierno del departamento ha insistido y deben orientar el recurso de las regalías en beneficio de las comunidades.